Música Estamos culminando la entrega de 100 viviendas en toda la provincia del Chubut que en estos tres días entregamos, así que muy contentos con este logro de la gestión y del gobierno de la provincia del Chubut que nos comprometemos a seguir gestionando más obras para toda la provincia El esfuerzo vale la pena cuando uno ve que las obras se concretan y así lo hemos hecho a lo largo de toda la provincia y a lo ancho de toda la provincia y no hay nada más lindo que poder entregar para esta época del año estas viviendas que significan mucho para la provincia, mucho esfuerzo y sacrificio a pesar de todo lo que nos toca atravesar y que estamos atravesando pero lo más importante es que estamos saliendo adelante de a poquito y todo lo que nos hemos comprometido lo estamos haciendo Música